¡Suscríbete al canal! Sobre la nueva Lu Royale Armas, nuevos banners de la temporada 15 de Garena Free Fire y mucha más información que les tengo preparada en el día de hoy así que espero y sigas todo el video que me ayudaría demasiado. Y no olvides suscribirte y activar la campanita y también si quieres seguirme en mi Instagram ahí te lo voy a dejar para que estés atento a toda la información. Ahora vámonos acá que es como lo primero que tengo preparado en el día de hoy que es comprarme el Dino Angelical. Si coger la mejor opción como me va a salir más barato yo creo que ya muchos lo han hecho no sé ayer lo iba a hacer pero tuve un día muy de locos. Así es que así queda en casi 10.000 diamantes. Si lo ponemos así queda en todavía más caro. Y si queda así queda en 697 pero yo no quiero ese traje yo quiero este y queda en 568. Ahora si cambiamos esto así y ponemos esto queda en 528 diamanticos. O sea que este es el dúo perfecto pero venga chepa acá miremos cuánto queda una aguara ahí si ya subió entonces la opción era 568 aquí está 528 o aquí está 528. Esa es la opción preferida para comprarte tu Dino por 528 diamantes así que vamos a adquirirlo porque está como lento hoy la página no sé wey. Y también tenemos la opción de, oa me quedo lo exacto para comprarme el pase si. Porque ya estoy en la ruina hombre sabes que yo siempre he querido siempre he querido esta tarjeta que vale ok y si lo ponemos esto queda todavía más caro y si lo ponemos queda en 519 diamantes. Porque antes lo único que si pondría sería si queda en serio esas tres cosas no las tengo y las quisiera tener ahora si los compro voy a quedar en la ruina. Porque es que no los tengo o sea en serio no los tengo y me quisiera y quisiera tenerlo para porque algo no lo tengo en nivel que yo quiero. Entonces vamos a arriesgarnos si. Así quedemos en la pinche ruina ya quedamos en la ruina y podemos actualizar totalmente gratis no hay ningún problema brother. Ya de aquí para allá lo que vamos a encontrar este traje también siempre lo quise pero ya estoy en bancarrota ya no tengo ni donde caerme muerto ya quedé pelado así quedaría elegantemente pero bueno además está muy epicardo así que chicos vamos con el resto de información. Vamos pero estoy preparando un video que sé que les va a gustar enserio los va a poner ay ya yo tenía ya yo tenía jota si pilla como es la cosa de la vida ahora vamos a ponerlo acá nivel 8 hombre yo no lo tenía. Ah ya lo tengo nivel 8 nada guarda bueno nivel 8 ya te tengo ya te tengo nivel 8 entonces esa tarjeta queda para otra otro personaje perdí algo que fueron esto algunos diamantes porque ya tenía ese personaje pero bueno que no sale. Se sabía se sabía mira y poca y aquí está el dino 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 este que no lo tenía así que chicos vamos con el resto de información y espero te guste porque lo que te traigo te va a hacer flipar así que bueno hijitos como les dije esto van a ser los nuevos banner de la temporada 15 de Garena Free Fire. Ayer gracias a Tom Network créditos para este crack que es el creador de este contenido esto acá dale los créditos a él que es gran parte su video pero tenía que traerselos a ustedes ahí mostrarles estos épicos banner que de verdad están flipando mucho. O sea me gustan todos los colores no tienen mucho pero con lo poco que tienen llama la atención y dan ganas de colocarlos porque es que hay unos banners que traen y que oh my god eso nunca se coloca porque son terriblemente horribles y a muchos no les gusta. Este es el banner de heroico ya vieron el banner de platino plata 1 oro 1 diamante 1 y así sucesivamente y estos están también muy epicidad. Ahorita vamos a ver la ropa de oro y la ropa de diamante que en sí está épica la chamarra aunque casi nadie la utilice está muy buena e interesante porque yo no he visto a casi nadie que utilice esas chamarras. Porque única y exclusivamente porque Garena no se le ha dado la gana de ponerle para que cubra el chaleco. Yo te apuesto que si esa chamarra o ese buzo como se llame en vuestros países cubre el chaleco mucha gente la utiliza. ¿Por qué? Porque son chaquetas, chamarras o buzos muy bonitos o sea tienen un trabajo muy épico pero no cubren tu chaleco entonces se ve terriblemente horrible cuando te pones el chaleco nivel 1, el 2 o el 3 o el 4 o el 4.5. Que entonces por eso muchos no se lo coloquen pero en sí está muy bonito la chamarra, chaleco y todo de oro y el de heroico. Ahora vamos a ver también un nuevo evento que se aproxima y que es el evento de verano. Si señores van a ver nueva skin, nueva ropa, nueva personaje puede que sea y que está algo flipante. Pero hay que esperar porque está muy épico y hay que esperar cuando Garena Free Fire nos los va a traer. Ahora sí como les decía esta va a ser la nueva Lu Royale arma que Garena Free Fire va a traer en su próxima días. Porque la Lu Royale de que hay actualmente casi nadie la utilizó, no sé, muy poco les he visto la skin de la M79. Pero hay que esperar, lo que sí me llama la atención es que sí va a variar el daño y el alcance que hay en la región de Indonesia. Ojalá, porque la que hay actualmente es la más rápida así que vamos a ver qué desempeño va a tener esta arma en nuestra región chicos. Así que, ¿qué tal les pareció esta épica información que les traje en el día de hoy? Corta pero sustancial, algo épica, algo para reírnos, gastos innecesarios, gastos necesarios que dicen el día de hoy. Pero me sigan apoyando, les agradezco mucho a todos. Y no olviden que en cualquier parte del video tuvo que haber aparecido un número para el sorteo de los diamantes. Así que los quiero mucho y nos veremos mañana o más tarde con un próximo video. Cabeza de Milón, bye, bye.